Comienza la definición, comienza, comienza el yau de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Allí va, se adelanta, disparo, ¡all! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. ¡Tiro! ¡Palo! ¡Increíble la pelota! Pego en el palo, se sigue moviendo el arco. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Allí va, se adelanta por el penal, ¡gol! Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado. Tiene que marcar sí o sí, si no, se les viene la noche. ¡Allí va! ¡No te puedo creer! Engañó el arquero y la pelota se va afuera. Se prepara para el tercer penal. No dejó que los nervios lo traicionaran, bien pateado. Ya no hay margen de error, no puede fallar este penal. Atlético Mineiro está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Ese penal fue el que definió el partido! ¡Se ha terminado! ¡Qué partido tan parejo, mucha paridad! No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales. Y se...